Hola, buenos días. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de cómo vender a una persona que no habla nuestro idioma, o sea, una persona que está hablando un idioma que no es suya. Primero, tenemos que ir un poquito más lento. Así de sencillo. Si estamos hablando muy rápido con una persona que no entiende nuestro idioma, pues va a ser más difícil para ellos. Entonces, para que no hay malentendidos, vamos a ir un poquito más lentamente. Yo he visto también que es más fácil para los que no hablan nuestro idioma que ellos vean nuestra cara cuando estemos hablando con ellos. Es mucho más fácil para entender. Obviamente que pueden ver la boca y entienden mejor. Segundo, paciencia. No podemos estar diciendo, ¿qué? ¿Qué has dicho? Así con una impaciencia que tiene la gente normal con una persona que no esté hablando su idioma, pues se ponen impacientes por causa de pronunciación o de cómo se hagan las frases o de hacer atento. Entonces, nada más que sea muy paciente con las personas que no hablan nuestro idioma. Bromea un poquito. O sea, no de mala forma, pero si se puede hacer chistes y bromear y sonreír un poquito con nuestros clientes, eso es una forma de comunicación que no necesita palabras y va a hacer que el cliente se relaje un poquito. Estén listos para negociar. O sea, que sean de una cultura distinta que la nuestra, no se pongan miedosos de negociar con ellos. Muchos clientes van a esperar eso. Y finalmente, que sigamos pidiendo el negocio. Aunque estemos hablando lento, pues que sigamos y seguimos pidiendo el negocio. Mi nombre es James Olson de Reality Sales Training. Esto ha sido la realidad de las ventas. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro. Que vendamos algo.